Teniendo en cuenta el contexto de Pascuas, planificamos una actividad en donde le podamos hacer una entrega de huevos de Pascua a los niños a través de un conejo que nos vino a visitar y les entregó a cada niño su huevito, pero aparte con una dinámica con canciones que a ellos les gustan y bueno, bailaron, cantaron y disfrutaron de ese momento de una manera diferente. En este caso lo que hicimos fue planificar la semana de Pascuas con diferentes actividades en las salas, por ahí haciendo técnicas que tenían que ver con los huevos de Pascua, con los conejos y explicándoles a ellos que llegan las Pascuas y que nos juntamos todos a festejar eso. Ellos lo hacen con mucho entusiasmo y participan de cada una de las actividades planificadas. Los chicos esperaron ansiosos el conejo de Pascua que supuestamente iba a ver quién era el grupo que merecía el huevito, pero bueno, se ve que ganaron todos. Estuvieron preparando ellos mismos, hicieron las máscaras, las orejitas, ensayaron, trabajaron un poco lo que es la Pascua, la familia y esperando hoy este día todos. Todos se llevan su huevito para compartir en familia, pero más de uno dice que hoy se lo va a comer. Ensayamos y nos gustó a todos y nos dieron huevo de Pascua también. Pascua es mi día favorito. Me encanta el día de Pascua porque es lindo. Bailamos, nos dieron huevo de Pascua. La pasamos bien porque ensayamos. La estamos pasando bien y nos estamos divirtiendo. Tuvimos que ensayar y ensayar y por fin nos salió. La pasé bien. Teníamos que practicar mucho, ya nos salió y casi teníamos que practicar más y más, pero ya nos salió.